¡Hola a todos! ¿Cómo están este fin de semana? Estamos en lo mejor de Venga la Alegría y en esta ocasión les voy a presentar un tutorial de maquillaje muy sencillo que no hay pretextos para que lo hagan ustedes en casa y es de uno de los personajes que ha marcado la carrera artística de Dana Paola. Estoy hablando de Lu, que definitivamente marcó tendencia en el maquillaje y que además es uno de mis favoritos. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar aplicando en la cuenca un poco de café. Voy a utilizar mi paleta de colores neutros. Voy a utilizar este cafecito para darle profundidad a mi ojo. Como es un maquillaje muy natural, hay que utilizar un café no muy oscuro. Este que estoy aplicando, ahí lo ven. Solamente le da un poco de fuerza a tu mirada y el detalle va a estar en unas piedritas que vamos a aplicar más adelante y que es lo que va a hacer la diferencia. Ahora en el párpado móvil vamos a aplicar un tono más claro. Voy a utilizar este que es un color blanquito, nude. Ahora para darle un poquito más de fuerza a esa cuenca voy a utilizar este tono chocolate que es un poco más fuerte. Voy a tomar una pequeña cantidad y en una brocha como esta que es un poco más compacta. Lo siguiente es hacer un delineado negro. La línea que ella normalmente se hacía era de gatito, la que a mí me gusta, que es larguita y va de menos a más. Voy a comenzar haciendo la línea cerca del lagrimal. Ahora en la parte de abajo vamos a poner un poco de cafecito. Es un tono muy claro de café. Como este que tengo aquí. Para después poner encima de esta misma sombra un poco de iluminador. Como este que yo tengo aquí. Es como doradito. Y lo siguiente es utilizar un delineador plateado, así como el que tengo aquí. ¿Ya lo vieron? Es un tono plata que es un poco fuerte, pero encima le vamos a colocar un poco de brillito. Esta es simplemente la base. Vamos a poner arriba del delineado negro. Con mucho cuidado. ¿Ya lo vieron? Encima de este delineado plateado le vamos a colocar un poquito de glitter. ¿Ya lo vieron? Que son como un estilo de ojuelitas. Lo puedes encontrar en diferentes tiendas de belleza a un precio accesible. Si quieren saber qué marca estoy utilizando que está increíble, por favor escríbanme a mis redes sociales Cristal Silvallinco. Ahora con mucho cuidado vamos a ir colocando el brillo. Vamos a poner las pestañas postizas. Sus pestañas postizas tenían volumen. Vamos a utilizar unas de menos a más. Para terminar ponemos un poco de máscara de pestañas. Agregamos iluminador. Ponemos un poco de iluminador en la nariz. Pómulos. Y en los labios voy a poner un poco más de color. Y para finalizar con este look, para que se vea más completo, tenemos que agregarle un accesorio que definitivamente Lu utilizaba en todas las escenas. Y estoy hablando de la diadema, que se ve súper linda. Además, les recomiendo que la usen porque va a estar muy en tendencia en otoño-invierno. Se ve muy bonito ya con el maquillaje. Vean, vean, vean. Espero de verdad les haya gustado. Escríbanme a mis redes sociales para saber si les gustó, no les gustó. Cualquier otro maquillaje que quieran que les presente, lo haré con todo gusto. Les mando un besote grande. Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto. Adiós. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!